Están tirando sobre la gaviota. ¿Sí? Ya verás. Me voy a poner un popper. Me voy a poner un cacho popper que tengo ahí. O engancho gaviota. O engancho pespa. La caja de los gasolios. Para que mueva agua. Oye, eran más grandes los bichos que estaban comiendo que esto, eh. Si lo que ha saltado, no se lo quedaba. ¿Eh? Claro, por eso. No se lo quedaba. No se lo quedaba. Oye, eran más grandes los bichos que estaban comiendo que esto, eh. Ahora hay que intentarlo. ¿Dónde? No lo veo. ¡Olo, olo, olo! Eso que cojones, eh. Mira, mira, mira. Mira. ¿Qué cojones es esto? Madre, madre, madre. Me vacía, me vacía. No frena. No ha partido ya. No ha partido ya. ¡Uh! La cola está a la tú, ¿no? La cola está a la tú. Te he liado, te he liado. Me ha agachado, sí. Hostia, chaval. Flipas. Imparable, eh. Imparable, eh. Jajaja.